El Gobierno y la CGT acercan posturas, pero no hay acuerdo por ganancias. En la reunión que mantuvieron avanzaron en fijar un nuevo mínimo no imponible intermedio entre el proyecto oficial y el de la oposición. Sin embargo, los gremios del transporte insisten en sumar más acciones al impuesto y adelantaron que el lunes habrá asambleas sorpresivas que afectarán los servicios. Un viaje de egresados terminó en tragedia al volcar el ómnibus en Brasil. Dos estudiantes y una coordinadora murieron al volcar el micro que llevaba a estudiantes argentinos de viaje de egresados desde Posadas hacia Camboriú. Además, otras 15 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. El conductor quedó detenido, acusado de homicidio culposo. La deuda pública llegó a 264.622 millones de pesos en 2016, perdón, dólares. El monto equivale a un 53% del PBI y registró un aumento de 10.633 millones de dólares respecto de la cifra registrada al 31 de diciembre del año pasado. Macri recibió a Bachelet en Olivos. El presidente y su par chilena mantuvieron una reunión en la cual lograron nuevos acuerdos de conectividad como el ferrocarril Salta-Antofagasta, el túnel de Agua Negra y la ampliación del Paso Cristo Redentor. Servini de Cubría ordenó a la AFA llamar a elecciones antes del 30 de diciembre. La jueza federal le ordenó a la AFA que convoque a elecciones antes del fin de año para que se elija el nuevo presidente. Así lo describe el oficio que recibió Armando Pérez, titular de la comisión normalizadora que apelaría la medida.